Bueno, muchas gracias Marcela por acompañarnos. Viste, con Andrés decíamos que por ahí este es un fenómeno que surge en momentos de crisis, de habilitar el trueque. ¿Ustedes surgieron ahora en este contexto de la pandemia? ¿Ya lo venían ejercitando? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? Miren chicos, en realidad fue de casualidad en una charla con unas amigas, que somos las administradoras del grupo, y bueno, con ellas en un desayuno vía Zoom, porque es la única posibilidad ahora, surgió que, bueno, dos del grupo somos profesionales y no podemos trabajar. Entonces, bueno, a partir de eso fue lo que surge, que empezamos a charlar y empezamos a hacer un trueque de cambiar nuestro servicio por otro producto que necesitemos. Así que, bueno, ahí surge la página. Mis dos amigas son Natalia Lenzi, Julita Porporato, y se sumó Matías González, que es el que hace la página. Así que Matías tiene una agencia de marketing digital. Bien, bien. Así que, bueno. Entonces, este sería el formato, lo comparábamos con Andrés, con aquel 2001, en este caso es en el marco de una página, es virtual, ¿no?, el encuentro. Exactamente. Puede ser también, Marcela, que consiste también en un grupo cerrado de Facebook, al cual uno puede adherirse, semi-cerrado en realidad, uno puede adherirse, solicitar, incorporarse a ese grupo de Facebook, que ya tiene más de 7 mil participantes. Sí, es increíble, chicos. Yo la verdad que nunca me imaginé tener esta repercusión, porque este grupo tendrá 20 días como mucho, y los trueques que se hacen, la verdad que uno ve la cordialidad que hay en el grupo, la amabilidad. La idea es que entre todos nos ayudemos. Y esto en realidad surge específicamente porque queríamos activar la microeconomía de Villa Carlos Paz y los servicios que no están funcionando, activarlos de alguna forma. Ahí vemos, Marcela, en pantalla, que una persona pedía, por ejemplo, un jogging talle M. Entonces otro le va indicando que tiene, por ejemplo, un buzo para compartirle, a cambio de otra cosa. ¿Cuál es alguno de esos ejemplos que más recuerdes vos que te haya llamado la atención de trueques que se hayan hecho efectivos? En realidad, chicos, efectivos hay muchísimos. Por lo menos hay 10, 15 trueques por día. Sí, uno ofrece todo lo que tiene y qué quiere a cambio. Por lo general, bueno, vi, no sé, rifles de aire comprimido, puertas, ventanas, lo que se les ocurra, chicos, de todo, de todo, de todo. Y también sí he visto que yo me reía, no sé si es casualidad, muchos canjean mujeres y hombres camperas L por XL, no sé si será por la cuarentena. Me siento sumamente identificado con esto que estás contando, Marcela. Sería mi caso. Actualizando los talles en pandemia, sí, sí. Sí. Lo cual. Marcela, entonces los participantes negocian directamente entre lo que ofrece, el que ofrece y el otro que le va a dar algo a cambio. No hay ninguna normativa en el marco del grupo. Simplemente la negociación entre el que ofrece y le da otra cosa a la otra persona. Sí, hay una normativa que son cinco puntos, cinco ítems, que es esto que yo decía de la cordialidad. Hay algunos productos que no se pueden exponer ahí, que por ley, digamos, son ilegales. Entonces, nosotras somos administradoras, las cuales cada una de las publicaciones, nosotras le damos el ok si nos parece que está apto para publicarlo. O sea, que tiene un requisito y sí personas mayores de 21 años. ¿Y solamente para Carlos Paz, Marcela? Es, en realidad nos queremos expander hoy a toda la Argentina. Pero hay uno también que es de Córdoba y Arroyito. Tengo la última pregunta que quería hacerte, Marcela. ¿Cómo se hace la entrega? ¿Se pacta el acuerdo de trueque? ¿Cómo se hace la entrega de los productos? Se pacta eso por privado. Bien. Porque, bueno, muchos son de Córdoba, los de Córdoba y Carlos Paz, hoy no pueden, no hay transporte. Claro. Entonces, no pueden cambiarlo. ¿Y se usan las aplicaciones de delivery, por ejemplo, para enviarse por Globo, por Rappi, algunos productos? Exactamente. Por delivery o si tenés medio de transporte, lo llevas, lo canjeás por, se lo llevas a su domicilio. Buenísimo, buenísimo. Marcela, nos encantó esta iniciativa, así que queríamos conocerla más de cerca, a ver si nos sumamos y nos incorporamos al grupo también. Así es, hay que actualizarse, no queda otra. Sí, por favor. Y virtualizar todo, hasta los trueques, por supuesto. Absolutamente. Bueno, la mejor de las suertes, que siga creciendo. Gracias, chicos. Muy amables. Sí, ojalá que sí. Chao, gracias. Gracias. Gracias.